La siesta larga la vía chayera, mojada las penas, la angustia se aleja. Que vive la fiesta de harina serena y que suene una cueca en esta fiesta chayera. Camino arriba de Cochangasta, buscando chinitas para acharar. Bien regao conmigo en la costa, volveré para el aclarar. Bien regao conmigo en la costa, volveré para el aclarar. Ya están sonando cajas chayera, los changos comienzan a guitarrer. Sonarán coplas y daleras, recibiendo al carnaval. Sonarán coplas y daleras, recibiendo al carnaval. Changos y chinas en leche hallar, con las pacotas por el canal. Viva la cueca, viva el Puyay, que viva la roja para el carnaval. Que viva la roja para el carnaval. Una vieja reza en la novena Al sentir el armonio vidita dijo Primera No le habló que se fue y es Cristian Blas Dijo Primera y sí, con tantas ganas Pelaron los payuelos vidita y se armó la barra Se armó una farra de sol que no se emparda Bailemos dijo el cura y hasta que las velas no agarda Me gusta el oro en mi pasvidita, viva la cueca Carillas y pichanas, montes y ríos me ven pasar Carillas y pichanas, montes y ríos me ven pasar Por unos ojos negros que me embrujaron con su mirar Por una rubia linda me lleva al diablo en el carnaval Monturita chapada, peliones negro, estata marcial Cuando vuelva pa'l pueblo vidita y quiero volverte a ver Tu boquita pintaba, pimpollo y rosa, yo coclavé Tu boquita pintaba, pimpollo y rosa, yo coclavé La carnavalera de las rojas, señores Hacia la challa riojana Como ella no hay igual El que quiera conocerla, que venga pa'l carnaval Ahí verán lo que es mi tierra y su modo de chayar Y después saldrá cantando esta copla popular ¡Sí, señor! ¡Police! ¡Police!